No me preguntes por qué no he vuelto a tu casa Si tú bien sabes que yo tengo la razón A medianoche yo fui a darte serenata Me despreciaste, tú no tienes corazón Por culpa tuya soy esclavo en las cantinas Por culpa tuya soy esclavo del licor Los cantineros me sirven lo que les pidan Los cantineros reconocen mi dolor Posiblemente ellos también llevan herida Y con mis penas le recuerdo un viejo amor Humildemente llegué hasta tu ventana Me despreciaste sin darme una explicación Con tu desprecio pensaste que moría Y tu desprecio lo convertí en canción Aquella noche que el cielo estaba estrellado Llegué hasta tu ventana a entonarte esta canción Que olvidaste que soy un ser humano Y si me han visto llorando este llanto es por amor Por culpa tuya soy esclavo del licor Por culpa tuya soy esclavo del licor Los cantineros esclavo del licor Los cantineros me sirven lo que les pidan Los cantineros reconocen mi dolor Los cantineros reconocen mi dolor Posiblemente ellos también llevan heridas Con mis penas le recuerdo un viejo amor